Música Harto de aventuras me planteé Cansado de correr tras el tiempo En un mundo que palidecía En colores que no borra ni el viento Era una locura, ya lo sé Me pegué, no escuchar el consejo Pero me empeñé en la tontería Ahora que no hay más que lo que hay Ni lo tengo ni lo puedo tener Los recuerdos que no tienen precio Olvidé y me propuse perder Ronda mi cabeza y me mare Me caí y ya no pude volver Viendo todo lo que estoy perdiendo Dame un poco más que duele Esta cruz la tengo que aguantar Te enganchaste, la cagaste bien Mis amigos me castigan sin compasión Te enganchaste, la cagaste bien Ahora ya sabes lo que toca Casi sin querer me acostumbré Hasta ver lo normal en lo imbécil A mentir por norma todas horas Y creer que no se rompe lo frágil Pero aquí en engaño mírame A los ojos jungame ya es lo fácil Venga insultame ya otra cosa Dame un poco más que duele Esta cruz la tengo que aguantar Te enganchaste, la cagaste bien Mis amigos me castigan sin compasión Te enganchaste, la cagaste bien Ahora ya sabes lo que toca Estaba acostumbrada a volar sin tener alas Vivía los momentos buenos con las compañías malas Vio girar su mundo en un billete de diez o de cincuenta La droga se instala rápida y se muda venta Te roba la sonrisa y te regala un drama Te sopla en la oreja y mientras te desnuda el alma Puedes perderte a la deriva Que este mar es complicado De grandes parcos siempre se ha llenado Vives a cien y haciendo daño sin verlo Crees que querer es poder y no puedes tenerlo Tu mano no alcanza los sueños que un día viste En brazos de ese bici de esa droga te perdiste Anda sin saber por dónde andas perdido Mueres en el fuego que ahora ya no es divertido Piensa al final, amigo, tienes que escribirlo En renglones torcidos sobre años perdidos Dame un poco más que duele Esta cruz la tengo que aguantar Te enganchaste, la cagaste bien Mis amigos me castigan sin compasión Te enganchaste, la cagaste, sí Ahora ya sabes lo que toca De la acer a la noche A la noche No tebro Gracias.